¿Cómo están? Bienvenidos a Conciencia, soy Grace Balcazar y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos acompañen y sobre todo que hagan con nosotros Conciencia. Tenemos un tema que es maravilloso, así como coloquialmente mucha gente dice lo que te choca te checa y esa frase que no es mi favorita, pero bueno resume un poco lo que vamos a hablar el día de hoy que es la vida como un espejo tuyo, de repente pensamos que lo que ocurre solo tiene que ver con el otro, el otro me hizo, el otro me dijo y yo no tuve nada que ver, yo de Santa Grace no tuve nada que ver en el asunto, pero ¿qué creen? La vida es un espejo y siempre estamos proyectando cosas, ahora ¿qué aprendemos de esto? ¿cómo lo recibimos? y ¿qué tanto aceptamos realmente el hecho de que la vida nos está espejeando algo? Para ello hemos invitado a una gran amiga mía, adorada y adorada amiga de Conciencia, Olga Palacios, que con su estado de máxima coherencia, pues nos ha ayudado muchísimo a ser Conciencia. Bienvenida. ¿Cómo estás Grace? Muchísimas gracias, me encanta estar aquí, poder platicar contigo porque hacemos muy buena sinergia para explicar las cosas. La verdad que sí, y bueno, me encanta, hay la típica frase coloquial, de repente hay maestros como nuestro gran maestro Enric Correra que tiene su conferencia, que literal se llama así, La vida como espejo, en donde te hace un poco responsable, no un poco, sino te hace totalmente responsable de todo lo que ocurre a tu alrededor, diciéndote de inicio que no hay casualidades, o sea, no es casual que tú estés hoy aquí, no es casual si tú no hubieras querido estar aquí. Así es, así es, y también un poco aclarar desde un inicio que tampoco se trata de caer en un... pasó la mosca, ¿qué quiere decir? Porque hemos estado ahí, cuando ya lo he contado en otros programas, ¿sabes? Cuando empiezan este camino del autoconocimiento, de estudiar, de descubrir los patrones, las creencias, los programas, un poquito llegamos, los que tendemos obsesivo, llegamos a caer en esta parte de querer sobreanalizar todo. Totalmente. Porque ayer de repente subí, hay un texto en mis redes de esta parte, de cómo el tú eres yo, yo soy tú, y lo que yo estoy viendo en ti es otro yo, y es una proyección de lo que yo veo. Ok, y alguien me ponía, oye, yo últimamente veo que está de moda, como que estarse fijando en todo y estarán, y no, yo ya tampoco quiero. Toda la razón, toda la razón. También ayer había una, alguien compartía esto de cada latido que hay en tu corazón, ¿en qué lo inviertes? Y ya le dije, no, no, es que ya espérame, o sea, no, ya, ya me cansé, además de leerlo, ya me rindo. Sí, no, no, me rindo. Entonces, como todo, o sea, no polarizar y encontrar el equilibrio. Claro, creo que sí. Esta va a ser la clave de todo lo que podamos desmenuzar hoy o de cualquier tema, ¿no? Encontrar ese justo medio. Y fíjate que ese equilibrio yo lo encontraría, Olguís, diciendo, cuando hay algo que realmente me mueve o realmente me molesta o me encanta, creo que sí tengo algo que ver. Porque hay situaciones que ocurren y ocurren alrededor del mundo. Es como si dijéramos, hubo una pandemia, todos somos culpables y corresponsables. Entonces, sí y no. Hay una parte que te toca hacer. Así es. Es como cuando te dicen, por tu culpa el océano está mal porque tomas cerveza y el six-pack tiene esos cuadritos que matan a las tortugas. Híjole, pues sí, sí me voy a seguir echando mi chela. A lo mejor corto esa cosita para que no lastime a los animales. Y los que los hacen, ¿qué onda? Y los que los hacen, ¿qué onda? Entonces, tampoco podemos polarizar, como tú dices. Ir a tu parte, tomar tu parte de cualquier. Entonces, el punto es, si hay una situación que me incomoda, me molesta o me causa un conflicto, porque recordemos que ahí está el punto y ahí está el meollo del asunto, la médula, el tuetanito del asunto, en la parte que me causa un conflicto. Porque a lo mejor hay situaciones que estamos aquí en el mismo lugar tú y yo y podrá haber algo que a mí me moleste y tú ni siquiera lo veas. Yo no lo escuche, ¿no? Por ejemplo, ahorita el camión así que soy titín, como yo estoy pensando en la responsabilidad del programa, me imagino a Mariana y a Pepe que están aquí en producción y cámaras diciendo que se calle. Que se calle. Y habrá alguien más que esté aquí y no haya percibido eso, ¿no? Exacto. Porque a lo mejor está en su lectura, está. Entonces, así, así, de esto va un poco. De qué conflicto me causa o qué molestia me causa lo que dijo el otro. A veces hay una palabra o una forma en la forma que crees que alguien dijo algo que te va a molestar. Y a lo mejor esa persona la dijo desde donde está. Recordemos esto, ¿no? Tú eres yo, yo soy tú. ¿Qué estás proyectando en mí que yo no me quiero ver? Si no me molesta, pues no hay ningún conflicto ahí. Porque habrá gente que uno desde afuera quiere analizar de no ve o no. Las personas están en su proceso y cada quien avanza a su ritmo, a su conciencia y a su entendimiento. Pero si yo en mí estoy detectando un punto ahí, un detonador, es tiempo de mirarme a ver hacia adentro, ¿no? Me está molestando porque es algo que yo no tengo resuelto adentro de mí, conmigo mismo. Y la vida te va a seguir poniendo eso y tú dices, ok, me voy a aguantar, ya escuché el ruido ese, ya me lo voy a aguantar y me voy a contener esa ira o esa emoción que me causa. Claro. Pero, ¿qué crees? Que ahorita que salga, va a regresar una situación. Porque quien trae eso ahí adentro, ese, digamos que ese vasito lleno ya para desbordarse, es uno mismo. Entonces, cualquier cosita afuera nos la va a seguir espejeando, 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 mientras no la integremos, mientras no la veamos. Oye, y tanto como si te molesta, como si te gusta, como si es algo que tú jamás harías o es algo que haces. Porque muchas veces decimos, es que tú ves lo del ruido porque tú haces ruido, o no. Poníamos el ejemplo, platicando aquí con Marianita antes de empezar, de alguien que está ahí tirado, ¿no? Flojeando. Flojeando bien a gusto. Y a lo mejor digo, qué barbaridad, si son las 12 del día, ¿por qué estás haciendo eso? O sea, algo que tú, que yo te conozco y yo, no nos permitiríamos jamás. ¿Cómo? Y tal vez tenemos cierta como envidia de decir, ¿por qué este cuate sí lo hace y no se siente mal? ¿Qué pasó? No, claro. Entonces te hace un poco de ruido. Así es, es como decías, no es la favorita esta frase de te choca, te checa, porque no están tan bonitas las palabras usadas. Y además, uno dice, pues no, porque a mí me choca la gente morosa, me choca la gente impuntual y yo no soy impuntual. Tú no lo haces. A mí me choca la gente floja y yo no soy floja. Sí, pero efectivamente como tú lo acertabas, era, ¿y qué tanto igual es que tú no te permites eso? No lo permites. Que estás tan obsesionado con, a lo mejor con la cierta pulcritud, con cierta, que ya es hasta una neurosis. Sí, sí, sí. O no te permites descansar o no te permites darte ese tiempo de flojera. Exacto. Entonces estás en esa polaridad. Por eso es lo mismo, venir al justo medio, ¿no? De, de permitirte descansar cuando hay, y por eso te causa conflicto esa persona que está ahí flojeando. Claro. Habrá para quien diga, qué padre, se está dando tiempo de leer un libro. Sí. O habrá quien ni siquiera vea a la persona. Sí, exacto. Por eso es que lo de afuera y la vida es un espejo de cómo yo estoy mirando al mundo. Quieres saber. Exacto. Ya lo hemos dicho, quieres saber qué estás dando, observa qué estás recibiendo. Sí, no es lo que recibes, es tu traducción, o sea, tú aquí tu filtrito, tu traducción, la lectura que tú le das, la interpretación. Le estoy dando esa interpretación, ¿por qué? O sea, ¿qué información hay en mí? ¿De dónde? A veces no está tan fácil, ¿no? Muchas veces se oye muy así de, ay, pues porque tú, o ay, pues porque sí, no me permito. Pero a veces es una cosa aquí heredada inconsciente que de verdad eso sí existe. Y te lo transmitieron a nivel familiar y a nivel muy fuerte, a nivel del colectivo. El colectivo es una cosa fuertísima. Sí, sí, sí. Ahorita que estamos en esto que estamos viviendo, pues es el gran reto, ¿no? No caer en este pánico, sí estar en una conciencia, sí estar en una observación, pero no dejarnos caer en este pánico. Claro. Porque es fuertísimo el colectivo. Darle su justo medio y su justo valor. A ver, sí me cuido, sí no pongo en riesgo a la gente, pero no estoy hecho un loco o loca, paranoica, este, que casi, casi quiero desinfectar al mundo antes de decirle hola. Entonces, claro, eso nos referimos con esta fuerza que hay de la mente colectiva, de que todos estemos enfocados en lo mismo, ¿no? O todos estemos alterados, o todos estén un poquito deprimidos. Entonces, sí es un reto ir más allá de esto, pero obsérvalo dentro de ti, para que sea lo que estés proyectando afuera, porque sí se vale, sí se puede y sí es posible salirte de eso y poder ver más allá de esos programas. Y aunque sigas viviendo las mismas circunstancias, tomarlo de otra manera. Exactamente. Dice Enrique Corvera, que lo vamos a recordar mucho hoy, que el mundo no lo ves como es, sino como tú eres. Así es. O sea que esa reflexión, con esta reflexión vamos a una pequeña pausa, vuelvo contigo mi querida Holguis, estamos juntos haciendo conciencia. Gracias.